Hola, bienvenidos al Enjambre, un espacio de fuerza común. Hoy te quiero contar varias historias que nos ayudan a entender la importancia de la voz de nuestro presidente frente a la masacre perpetrada por el Estado de Israel contra el pueblo palestino en los últimos meses. El 15 de mayo pasado, el pueblo palestino celebró nuevamente o más bien conmemoró la Nakba. Nakba en árabe significa catástrofe y conmemora la expulsión de 700.000 palestinos en 1948 por grupos paramilitares israelíes y la masacre de más de 700 comunidades de la Palestina histórica en ese año. 75 años después, el Estado de Israel ha perfeccionado y afinado sus técnicas de terrorismo de Estado contra esos descendientes de la Nakba original, a propósito de la Nakba que están viviendo actualmente en vivo y en directo. En los años 80 nos visitó un mercenario israelí que se llama Yair Klein. Hizo casi tres viajes al Magdalena Medio. Formó a paramilitares en estas técnicas de terrorismo de Estado y esos paramilitares fueron claves para la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia en los años 90. Hace unos años, el gobierno colombiano solicitó en extradición a Yair Klein, pero el Estado de Israel se negó. Ese mismo Yair Klein ha señalado a personajes como Álvaro Uribe Vélez de ser importantes y angulares en el paramilitarismo colombiano y su consolidación. Gustavo Petro, como presidente, desde el primer momento señaló que lo que sigue ocurriendo hoy con el pueblo palestino es un genocidio. Que ese genocidio no está justificado por la masacre cometida por Hamas. Que Colombia es un Estado que está obligado a garantizar el derecho a la paz no solo en su territorio, sino en sus relaciones internacionales. Es por eso que Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel. Porque nuestras relaciones no pueden estar mediadas por la violencia y la guerra. Y eso nuestro presidente lo ha dejado claro. Las relaciones internacionales de Colombia en estos últimos dos años se han diversificado. Ya no tienen que ver única y exclusivamente con nuestra dependencia, Estados Unidos y sus aliados. Están floreciendo hacia los países del sur, africanos, asiáticos y latinoamericanos. Y nuestro presidente es un referente de esos pueblos del sur y de sus organizaciones sociales y populares. Y eso es algo de lo que nos debemos sentir orgullosos. No estamos justificando ni validando un genocidio. Lo estamos señalando y condenando. Como lo debe hacer cualquier nación que se sienta orgullosa de defender los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Gracias por unirte al enjambre. Y recuerda, ninguna decisión sobre la gente sin la gente. No olvides compartir este capítulo. Y sigamos construyendo democracia en movimiento. Este es un espacio producido y dirigido por Alejandra y Shamil Taj.